¿Qué crees que parezco una cebra? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Recuerdas las películas de vaqueros? ¿Donde los malos huían a la frontera? Este es mi México. ¿Por qué me dejaste correr tu auto? Sabías que lo dañaría. ¿Por qué no? Porque cuesta mucho. Tengo dinero. Además, necesito gente de confianza. Todos te identifican de acuerdo a la gente con la que te rodeas. Y un auto, por saber lo que vale una persona, es un precio que quiero pagar. Asómate, ve a esas personas. ¿Siguen las reglas para qué? Dejan que el miedo los domine. ¿Qué pasa si no las tomas? La vida es simple. Toma decisiones y no voltees para atrás. Si no corres para ganar, entonces, ¿para qué hacerlo? ¿En serio quieres saberlo? Sí. Bueno, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.